Hola developers, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen y es su primera vez en el canal, mi nombre es JoAndy, soy ingeniero y desarrollador de software y en este canal hablamos específicamente sobre programación del lado del backend, específicamente sobre Java, Spring, Spring Boot y microservicios y arquitecturas cloud. Recientemente en nuestro canal estuvimos hablando sobre el patrón de TO y vimos todas las teorías relacionadas con este patrón, dejando para un vídeo posterior la parte de cómo implementar el patrón de TO. Bien, en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando sobre la mejor forma o la forma más óptima de implementar un patrón de TO utilizando Spring Framework, en este caso Spring Boot. En el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando sobre proyecciones. Vas a aprender qué es una proyección, por qué es importante hacer proyecciones, los diferentes tipos de proyecciones que podemos hacer en Spring, qué mecanismo nos permite o nos ofrece Spring para implementar proyecciones y vamos a ver cómo no en código cinco tipos de proyecciones y cómo implementarlas utilizando Spring Data Projection. Vamos con la introducción y volvemos con el vídeo del día de hoy. Bienvenidos. Bien, lo primero que tienes que saber es para qué se usan las proyecciones o cuál es el objetivo de una proyección sin saber siquiera qué es una proyección que lo vamos a ver un poco más adelante. El objetivo fundamental de las proyecciones o de una proyección en el acceso a datos es fundamentalmente incrementar el rendimiento en el acceso a datos y evitar traer datos de la base de datos que no necesitamos y por lo tanto estamos optimizando el acceso al mecanismo de persistencia. ¿Está bien? Ese es el objetivo de una proyección. Ahora, ¿qué es una proyección en sí? Bueno, básicamente es un mecanismo mediante el cual podemos obtener o acceder a información que está en nuestro modelo de datos, pero de manera particular. Digamos, si tenemos una clase que está representada, una clase de entidad que está representada en un modelo de datos y tiene 20 campos, por ejemplo, con una proyección pudiéramos solamente traer tres campos de la base de datos y no traer esos 20, porque básicamente estamos recuperando información del sistema de persistencia que luego no vamos a usar y este obtener más datos, por supuesto, tiene más necesidad de computación y más coste computacional que lo generamos de manera innecesaria. Bueno, en Spring el mecanismo o uno de los mecanismos que existe para implementar proyecciones es utilizando Spring Data Projection. Spring Data, como todos conocen, es una sombrilla que tiene muchos proyectos que implementan mecanismos de acceso a datos para diferentes gestores de bases de datos, para diferentes mecanismos de persistencia. ¿Bien? Bueno, Spring Data Projection es genérico y nos va a permitir el acceso a datos. En el video del día de hoy vamos a ver cómo implementar Spring Data Projection utilizando Spring JPA o básicamente utilizando una base de datos relacional. En este caso vamos a hacer una base de datos en memoria H2, pero lo que vamos a ver hoy funciona para cualquier base de datos relacional. ¿Bien? Bueno, los tipos de proyecciones son varios. Existen al menos cinco tipos de proyecciones que podemos implementar. Proyecciones, los tipos son proyecciones de interfaz cerrada, proyecciones de interfaz abierta, proyección basada en clase, proyección basada en clase utilizando una Naming Query y las proyecciones dinámicas que por supuesto permiten mucha más flexibilidad. Bueno, ahora vamos a ir a la parte práctica a ver estos cinco tipos de proyecciones cómo implementarlos con un ejemplo cada una utilizando Spring Boot. Vamos a la parte práctica. Muy bien, para la parte práctica hemos creado un pequeño proyecto utilizando Spring Boot y algunas dependencias. Básicamente lo único que tenemos en nuestro proyecto es un proyecto MVC estándar con la capa de persistencia para el acceso a datos, con las dependencias de persistencia para el acceso a datos y además hemos incluido Swagger para poder documentar la API y que sea más fácil hacer las pruebas. Básicamente nuestro proyecto que tiene. Bueno, estamos usando Java 11, pero esto es independiente de la versión de Java. Seguramente en cualquier versión superior a 8 funciones. Tiene como dependencia Spring JPA, Spring Start Tech Web, que es Spring MVC. La base de datos que estamos usando, como les comentaba, es la base de datos de H2 con una base de datos en memoria. Pero al ser una base de datos relacional, en realidad lo que estamos probando acá funciona en cualquier tipo de base de datos relacional. Puede ser más SQL, Postgre, Oracle, H2. Bueno, cualquiera de las bases de datos relacionales que existen. Bueno, hemos usado Longbox también para facilitar un poco y evitar generación de código innecesario. Y hemos usado, bueno, la dependencia de Swagger, que es para poder hacer una API Red documentada. Bueno, esto de cómo hacer una API Red documentada y demás, en el canal tenemos un vídeo, les voy a dejar la tarjeta donde explicamos cómo hacer una aplicación Spring Boot desde cero, de ejemplo que les puede servir. En este vídeo vamos a concentrarnos solamente en explicar el tema de proyecciones. Bueno, vamos a explicar además de esto algunos elementos comunes que tiene nuestro proyecto. Primero vamos a ver las Properties, después de ver el PON. En las Properties básicamente es JPA utilizando el dialecto H2 para que nuestra aplicación utilice H2. Aquí podemos acceder a la consola H2. Esto también está explicado en el vídeo donde damos un ejemplo completo de cómo construir una aplicación Spring Boot. Y bueno, el nombre de nuestra aplicación no hay nada raro en las Properties de nuestro proyecto. Vamos a ver ahora otros elementos en el context que tenemos. Bueno, tenemos Swagger. Esto es habilitando Swagger para poder acceder a la documentación de Swagger de la API. No tiene nada raro tampoco. Hemos creado, vamos, antes de explicar esta clase vamos a explicar otras. Hemos creado una capa de persistencia donde están las entidades que vamos a usar. Una entidad, este proyecto cuenta de dos clases, una clase address y una clase persona, donde una persona tiene una dirección. Básicamente es este el ejemplo que vamos a usar para explicar prevenciones. Bueno, aquí está la entidad dirección que tiene un grupo de atributos y tenemos la entidad persona. No vean esto aquí arriba ahora, no es necesario, esto lo vamos a ver después. La entidad persona que tiene básicamente un grupo de atributos igual y el idea de la dirección donde vive esa persona, que va a ser una dirección que va a estar representada por esta entidad. Esto nos va a permitir a nosotros crear una relación uno a uno, donde una persona tiene una dirección, pero persona y dirección están en entidades de base de datos diferentes. Es decir, están en tablas diferentes de la base de datos. Además de esto, luego vemos prevenciones. Tenemos repositorio que implementa el patrón repositorio de Spring, donde tenemos un repositorio para acceder a la tabla de direcciones y tenemos un repositorio para acceder a la tabla de personas, donde hemos implementado las predicciones que vamos a ver más adelante. Bien, además de esto, tenemos aquí en el context, hemos creado un componente, lo llamamos Populator, porque este componente lo que nos va a permitir es cuando la aplicación arranque, generando datos aleatorios en la base de datos para tener datos para poder trabajar después. Básicamente esto es una buena técnica. Esto lo que hace es, cuando la aplicación levanta, después de que se crea la base de datos, lo que hace es ejecutar estas operaciones que están acá, que están en el After Property Set. Esto, no sé si han utilizado esta anotación alguna vez, esto viene a sustituirle el arroba post control, que lo están deprecando, y básicamente esto lo que hace, después que el BIM arranca, lo que hace es llamar a este método y este método va a hacer lo que esté adentro. En este caso, llamar a Populate y Populate lo que hace es, bueno, hacer lo que está haciendo ahí, que lo que hace es generar 10 direcciones y generar 10 personas. Bueno, básicamente este método nos va a permitir llenar de datos la base de datos y ahora vamos a explicar el tema de las proyecciones. Bien, en la presentación veíamos que hay 5 tipos de proyecciones. La primera proyección que vamos a ver y que vamos a explicar, vamos a ir viéndolo en esta carpeta que se llama Projection y en este repositorio que está acá, que se llama Personas. Recuerden, una proyección nos permite acceder a un solo segmento de datos o a un segmento de datos de todo nuestro modelo de datos y esto hace que las consultas sean más óptimas sobre el sistema de persistencia. Bien, bueno, vamos a ver como primer tipo de proyección la interfaz cerrada. La proyección de interfaz cerrada, básicamente lo que hace es, nos permite recuperar los datos de una consulta en la base de datos y estos datos representarlos a través de una interfaz de Java. Bueno, aquí hemos creado nuestra interfaz que se llama Person Location. Si vamos a Person Location, la forma de crear una proyección de interfaz cerrada es creando una interfaz, es creando una interfaz y dicha interfaz debe tener los siguientes métodos. O sea, debe tener un método por cada componente, por cada campo de la base de datos que va a recuperar. Y la nomenclatura es la siguiente. El tipo del campo que vamos a recuperar de la base de datos, en este caso es el tipo String, por ejemplo, y después el nombre del atributo antecedido de la palabra Get. Aquí ponemos, por ejemplo, Get y el nombre del atributo que vamos a recuperar de la base de datos. O el nombre del campo de la base de datos que vamos a recuperar. O sea, esta interfaz cerrada que está acá, o esta proyección cerrada, nos va a permitir a nosotros recuperar tres campos de nuestra base de datos. Nos va a permitir recuperar el campo Nombre o Name, el campo Form Number y el campo String. Básicamente eso es lo que hace esa proyección. Ahora, esa proyección que se llama Person Location, nosotros la vamos a llamar de acá. Y esta query que está acá, es una query que por supuesto tiene que ser coherente con nuestra interfaz, nos va a devolver el campo Name, el campo Form Number y el campo String. Fíjense que esos tres campos tienen que traerse la base de datos como String y además los nombres tienen que coincidir con los valores que tiene nuestra interfaz aquí, Name, Form Number y String. Bien. Bueno, básicamente eso es una interfaz de prevención cerrada. Esto que está aquí es una consulta nativa de Spring, normal. No tengo que explicarla, porque bueno, básicamente se supone que sepan ejecutar consultas nativas en Spring. Si no saben ejecutar consultas nativas en Spring, utilizando Spring Data, déjenme algún comentario en la descripción y hacemos un video al respecto. Bueno, básicamente esto nos permite hacer la query sobre el sistema de persistencia, obtener solo esos tres campos y volcarlos en una interfaz. ¿Qué ventaja tiene una interfaz de prevención cerrada? Básicamente nos permite acceder a campos específicos, para eso es la prevención, y el caso de que sea cerrada, nos permite a mí darle inmutabilidad a esos datos. O sea, como esos datos se copian a una interfaz, esos datos son inmutables después, no se pueden cambiar. O sea, no se pueden cambiar en el tipo este específico, pero eso es lo que he dicho, porque son de un tipo de una interfaz. Bueno, básicamente eso es prevención de interfaz cerrada. Ahorita lo vamos a ver funcionando. El segundo tipo es prevención de interfaz abierta. En este caso, es la misma consulta, si se fijan, pero ahora el resultado lo vamos a procesar de una manera diferente, utilizando Spring Expression Language. No sé si conocen y han trabajado o han visto SPEL, les voy a dejar también un artículo en la descripción, donde en nuestro blog dedicamos un artículo muy completo, donde explicamos SPEL. Bueno, básicamente, en este caso, la consulta es la misma, vamos a obtener los mismos tres campos, pero vamos a ver ahora la implementación o la definición de nuestra interfaz de prevención abierta. Si venimos acá, se fijan bien, tenemos una interfaz de prevención abierta, pero este método que está acá, devuelve un tipo, digamos, un tipo más simple. En este caso, si en el caso anterior, en nuestra interfaz, devolvíamos tres campos, el nombre, el teléfono y la dirección, ahora en nuestra interfaz de tipo abierta, vamos a obtener lo mismo, pero en otro formato. Y para ello, en nuestra interfaz, o utilizando SPEL, nosotros podemos acceder al resultado que nos da nuestra interfaz. En este caso, este target representa el objeto resultante de la proyección y .name se refiere a los atributos que obtenemos de ese objeto. O sea, nuestra proyección nos va a dar un target, que ese target es un objeto, y .name podemos acceder, digamos, al atributo, al campo de esa proyección. Y aquí lo que estamos haciendo, utilizando SPEL es concatenando. Esto nos va a permitir acceder a un string, que luego lo vamos a guardar en esta variable que está acá, y podemos, desde acá, hacer una consulta que nos devuelva el nombre de la persona, el número del teléfono, y la dirección como un string normal. Esto es un ejemplo de interfaz de proyección abierta. Vamos atrás nuevamente, a seguir viendo los diferentes tipos de interfaz que tenemos. Vean que la query es la misma, pero el resultado es diferente. Vamos a ver ahora una interfaz basada en clase. Una interfaz basada en clase nos permite a nosotros, utilizando una clase POJO o una clase PLAIN OJJVA, lo que nos va a permitir a nosotros acceder también, por supuesto, a los resultados que obtengamos de una consulta. Ahora, en este tipo de casos, el mapeo directo de datos de una consulta a una clase no funciona muy bien. No funciona muy bien de una. Hay que, digamos, forzarlo. Una de las formas que tenemos es obteniendo el resultado de la query en un objeto de tipo tuple. Tuple, si lo ven acá, déjame eliminar esto que está de más. Tuple, si lo ven acá, es un elemento de la clase JavaX persistencia.tuple. O sea, es un objeto de nuestro sistema de persistencia propio de Java. Ahora, este tuple que está acá, lo que nos permite recuperar es una tupla o una lista de tuplas de la consulta a la base de datos. En este caso es uno solo, porque nuestra consulta devuelve un solo resultado. Está bien, porque estamos haciendo una consulta por IB. Bien, ahora, este tuple que está acá, después tenemos que acceder a él y obtener los valores de los campos específicos. Para ello podemos hacerlo. Vamos a venir al control link, que no lo hemos explicado, pero vamos a ver este caso en particular. En este caso es donde accedemos, fíjense, a este elemento que devuelve un tuple. Y entonces, ¿cómo lo podemos, digamos, acceder a los elementos resultantes? Para ello, tuple tiene un método que se llama get, donde nosotros le podemos pasar la posición de la tupla, o sea, la tupla, digamos, que son las columnas de la base de datos, la posición de la tupla y el campo que nosotros esperamos obtener de ahí. Y con el campo tuple.get, la posición y el tipo de dato esperada, podemos acceder a ese valor. Y bueno, después lo que hacemos es guardar eso, mapear eso a un objeto del tipo que estamos esperando. En este caso, person location, y si recuerdan, es una clase plana de Java que tiene un arroba value, un arroba data, esto es del onbox, que nos habilita los get y los set y el constructor por defecto. Y bueno, básicamente, con esto podemos mapear esa tupla que obtenemos en la base de datos a un objeto, a un objeto nuestro en particular. Bien, este mecanismo funciona y funciona bien, pero no es muy bueno de alguna manera. O sea, no es muy bueno, no es muy lindo escribir código que quede elegible utilizando el tipo tuple. Para ello, otra vía es utilizando las naming queries. Las naming queries quedaría más o menos así. Una naming query es un mecanismo que te brinda también sprint data mediante el cual tú puedes definir una query, ponerle un nombre y después decirle que el resultado de la consulta lo procese esa consulta o ese naming query que estamos definiendo ahí. Bien, en este caso, fíjense que esta naming query tiene que ser capaz de obtener la data y mapearla a este person location de TO2, que es este objeto que hemos definido acá, que es igual al otro. Fíjense que son objetos igualitos, los mismos campos, los mismos todos. Bien, ahora, la magia ¿dónde está? En la definición de getPersonLocation de TONamingQuery. Vamos a ir a la definición de esto. Esta anotación o naming query debe ponerse sobre alguna clase de entidad. Lo mejor es ponerla sobre la misma clase de entidad que está más relacionada con los datos que estamos mapeando, ¿no? Bueno, esta getPersonLocation de TONamingQuery, en este caso la hemos colocado, como les dije, hay que colocarlas sobre una clase de entidad. Para ello, venimos aquí a personas y aquí arriba la teníamos puesta. Fíjense que la naming native query se llama getPersonLocation de TONamingQuery, que es el mismo nombre que usamos acá. Bien, tiene que mapear tiene que mapear y tiene que coincidir. Bien, bueno, volvemos acá y acá está nuestra naming query. Nuestra naming query es una naming query nativa, lo que significa que la consulta que va a ejecutar aquí es una consulta nativa. Como es una consulta nativa, esto es una consulta estándar de MySQL. Bueno, una naming native query o una naming query, ¿qué tiene? Tiene el nombre de la query, mediante el cual la vamos a referenciar en el repositorio como vimos anteriormente, tiene la consulta en sí, que es la consulta nativa que vamos a ejecutar sobre la base de datos y tiene un resource set mapping. El resource set mapping es el mapping que vamos a asignar como encargado de procesar los resultados de esa query. O sea, esta query devuelve tres valores, naming, for number y street y tenemos que asignar ahora un mapping que sea encargado de procesar y mapear esos elementos. Bien, esto lo hemos asignado a un mapping llamado Person Location de TO2 Mapping. Y ahora, ¿el mapping cómo se define? Bueno, el mapping se define utilizando la anotación SQL Result Set Mapping. Y aquí tenemos nuestro name que por supuesto tiene que coincidir con este que está acá porque si no, no va a funcionar. Ahora, un Result Set Mapping tiene, además del name, una clase, o sea, la clase donde hay un constructor encargado de ese mapeo. Bien, bueno, esa clase va a ser, el Target Class va a ser el Person Location de TO2 que si recuerdan es esta clase que está acá que hemos creado para este ejemplo. Ese Person Location de TO2 tiene un constructor o tiene que tener un constructor que sea capaz de asimilar esto que está acá. Ese, volvamos a Person Location de TO2 hemos definido un All Argument Constructor de Lombok. O sea, que en teoría imagínense que aquí hay un constructor al que se le pasan estos tres parámetros porque bueno, ya esta anotación nos permite generarla en tiempo de compilación. Bien, volviendo entonces a nuestra entidad Persona, bueno, el primer parámetro de ese constructor lo vamos a mapear al campo Nombre, el segundo al campo ForNumber y el tercero al campo Street. y son tres valores de tipo String. Y entonces, eso básicamente va a hacer que funcione la magia del Netman Query y lo que va a hacer es que cuando ejecutemos esta query que está acá, esta consulta de repositorio que está acá, en realidad se va a estar ejecutando esto y esto lo que va a hacer es hacer la query sobre la base de datos, la query nativa que está definida y mapearla utilizando el mapping que hemos definido debajo y ese mapping lo que va a hacer es copiar ese valor en este Person Location de TO2. Es o se ve engorroso pero en realidad es una manera muy óptima de ejecutar consultas sobre la base de datos y que funciona muy bien. Bien, ahora, si se han puesto a fijarse hemos definido tres o cuatro formas de ejecutar proyecciones pero sin embargo todas ejecutan la misma consulta de alguna manera. Bien, bueno, Spring Data Projection va a un paso más allá y nos permite ejecutar proyecciones dinámicas. ¿Qué cosa es una proyección dinámica? Es una proyección donde nosotros definimos un tipo de datos y nosotros esperamos un tipo de datos de respuesta y nosotros podemos variar ese tipo de datos de respuesta utilizando tipos genéricos. En este caso vean acá la proyección es esta que está acá o sea la forma de especificar una proyección genérica donde nosotros definimos el tipo el nombre de nuestra proyección o el método que va a ejecutar la proyección y aquí le definimos el class type. Este class type pudiera ser cualquier class type de esto que está acá porque todos al final se van a ejecutar sobre la misma query en este caso una query nativa. Bien, bueno, estas son las proyecciones o las cinco formas perdón de implementar proyecciones utilizando Spring Data. Estas cinco formas de ejecutar proyecciones nos van a permitir obtener como resultado final DTOs. O sea, un DTO no es una clase que tenga al final el nombre DTO. Eso es incorrecto. Un DTO recordarán del video anterior les dejo por ahí para que lo vean nos permite ejecutar una operación sobre la persistencia y devolver de un servicio a otro solamente los campos que se necesitan evitando múltiples llamadas. Bien, en este caso el ejemplo que estamos viendo que responde a esta query es un ejemplo en el cual nosotros obtenemos los datos de una persona, digamos, pero esos datos de una persona son un grupo de datos que solo nos permiten conocer los datos de localización de la persona, digamos, para hacerle una entrega o un delivery. Bien, y en este caso los datos son el nombre, el número de teléfono y la calle. Fíjense que el nombre de número de teléfono son de P y el número de la calle es de A, donde A es de la tabla de dirección y donde P es de la tabla de personas. Bien, o sea, estamos haciendo una query sobre dos tablas de la base de datos y tiene muchos campos pero solamente estamos traiendo tres campos. Bien, bueno, además de las proyecciones y demás para visualizar esto y ver que funcione, hemos definido el controlador. En este controlador básicamente no hay mucha magia, inyectamos el repositorio, cosa que no se debe hacer, se debe utilizar una clase de servicio por medio pero esto es para ir más rápido y hemos definido unos cuantos métodos mapping aquí, pero lo único que hacen es llamar a cada uno de esos métodos de proyecciones con distintos nombres y nos va a permitir ver a nosotros cómo eso funciona. Bien, bueno, vamos a ejecutar nuestro proyecto, lo ejecutamos y vamos a ver cómo funciona esto para que vean que todos los métodos nos permiten obtener lo mismo ejecutando proyecciones de diferentes maneras. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos cargada y nuestra aplicación iniciada. Vamos ahora entonces a probar cada uno de estos métodos de proyecciones para ver cómo funcionan o para ver que funcionan básicamente. Como vieron en el controlador tenemos varios GED y en este caso cada uno de estos GED tiene un funcionamiento bastante similar porque todos lo que van a hacer es invocar proyecciones con diferentes formas de implementarlo. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, proyección basada en clase. Aquí lo ejecutamos y aquí obtenemos el primer resultado. Vamos a ver ahora otro tipo de prueba. Proyección basada en una NAME query o en la NAME query que habíamos visto. Aquí tenemos el mismo resultado. Proyección basada o proyección dinámica. Mismo resultado. Proyección basada en interfaz de proyección cerrada. Mismo resultado. Y la proyección basada en interfaz de proyección abierta. En este caso recordarán que era una cadera lo que íbamos a obtener. Y en este caso obtenemos la cadena full location, repito uno, el teléfono y la calle. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este es un tema muy importante y que se los recomiendo mucho el tema de estudiar cuando se pongan a estudiar JPA, datos y acceso a datos en Spring. Las proyecciones son un elemento diferencial en el rendimiento de las aplicaciones y les va a permitir ser muchos mejores desarrolladores utilizando un sistema de acceso a datos que sea mucho más eficiente. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, denle like y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.